Buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El consultorio de comercio exterior ICE-Cómez les da la bienvenida al foro Riesgos en las negociaciones internacionales en tiempos de pandemia, el cual contará con la intervención del profesor Fabián Andrés Mejía. El señor Fabián Andrés Mejía es administrador empresarial, mágister en logística integral de la Universidad Autónoma de Occidente, candidato a doctor en ciencias económicas y administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional México y trainer acreditado y certificado por la Cámara de Comercio Internacional de Colombia en Incoterms 2020. Actualmente es director de negocios internacionales de la Asociación Ortofrutícola Ecofrut, director de comercio exterior en L&B Group, director de la revista virtual InTrade, Negocios Internacionales y Logística SAS y presidente de la Junta Directiva de Proagro Colombia 2020-2022. También es consultor de comercio exterior, Mercado Internacional y Logística Internacional para Empresas Internacionales y Nacionales. Además es docente y conferencista a nivel nacional e internacional. Al final de la presentación, el señor Mejía responderá algunas preguntas. Para esto se solicita por favor escribirlas en el chat y se le asignará un turno. Recibimos al profesor Fabián Andrés Mejía con un caluroso saludo y damos paso a su conferencia. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de ISECómez de nuevo acá con este consultorio que lo recuerdo desde que era estudiante. De verdad creo que de las primeras aproximaciones que tuve en la parte práctica entendiendo desde los profesionales que daban su exposición fue en ISECómez, aún estoy siendo un estudiante y sí que me sirvió muchísimo para cuando tuve que enfrentar la vida práctica o empresarial. Voy, vamos a hablar precisamente de esos riesgos en las negociaciones internacionales en tiempos de pandemia, pero no voy a hacer una exposición sobre la administración del riesgo desde cómo controlar cuáles son todas las herramientas para mitigar pensando en riesgos. Porque si nos vamos a lo que es la disciplina de la administración de riesgos es algo muy, muy amplio. Y lo que pretendo en esta exposición es desde mi experiencia, desde la de mi equipo, veo algunos de mi equipo acá conectados, lo que ha pasado en estos cinco meses en relación a los negocios, a esas transacciones internacionales desde lo empresarial. Hemos llevado casos, hemos llevado algunas consultorías desde las empresas y otras consultorías, de verdad, tanto a personas naturales como personas jurídicas, que nos encontramos con problemas y son problemas desde la parte básica de una negociación internacional. Entonces, no voy a enfocarla precisamente a toda esa administración de riesgo, sino más bien desde mi experiencia de lo que he vivido estos seis meses en el área internacional, cuáles son esos riesgos y cómo mitigarlos o cómo poder disminuir la incertidumbre que estamos enfrentando en la actualidad. Para iniciar, entonces, voy a mostrar estas imágenes que tal vez para algunos de ustedes es muy frecuente. Podemos ver destrucciones, podemos ver inspecciones por parte de las aduanas, podemos ver cargues, podemos ver siniestros, podemos ver malos empaques, malos embalajes. Y todos estos son riesgos que nos enfrentamos a diario en una transacción internacional. Estos son riesgos que nos enfrentamos en las importaciones, en las exportaciones. Y si voy a hablar de los regímenes aduaneros, pues puedo mencionar el tránsito aduanero. Muchas veces, empresarios me han dicho, Fabián, pero es que importar y exportar es complicarnos la vida. Prefiero hacer una venta nacional, buscar un intermediario y ese sea el que lleve el producto al mercado internacional o buscar endosar la mercancía a un tercero y ese sea el que importe. Pero hacer un proceso internacional, y lo hablo desde la práctica, de alguna manera es complicarse la vida. De alguna manera es tener complicaciones porque exige un nivel gerencial, un nivel administrativo, un nivel desde la planeación estratégica, desde la logística, no voy a decir que diferente, más amplio que moverse en un mercado local. Entonces, no es que venga a ser caótico, quiero mostrar allí, de que todas estas imágenes, las imágenes, aún la del buque, podría ser o nos puede pasar o nos podría pasar a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las empresas participan en los negocios internacionales y por qué las empresas quieren, y siempre está el interrogante, de poder importar y de poder exportar? Y no únicamente las empresas, también las personas naturales. Entonces, ¿desde por qué las empresas participan en los negocios internacionales, mostrando o arrancando con esta pregunta y mostrando unas imágenes reales, tal vez para algunas caóticas, para otros desde la realidad o desde lo normal, y tal vez el del buque, ese sea el riesgo que menos pueda llegar a pasar. Tal vez todos los demás, o la explosión de ese buque, todos los demás sí sean riesgos más comunes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las empresas prefieren participar en los negocios internacionales? ¿Por qué las empresas importan? ¿Por qué las empresas exportan? Para responder esa pregunta, tenemos que ver que hay unos beneficios al momento de participar en los negocios internacionales. Y esos beneficios, como muchas veces lo he dicho y los que me han escuchado lo saben, puede ir desde lo más romántico hasta lo más esencial y lo más básico, como aumentar la rentabilidad de la empresa. Punto. Y desde el romanticismo de aprovechar, mejorar la balanza comercial, como quieran, aquí enumerarlo. Pero sí hay una serie de beneficios, 100% desde lo empresarial, que es muy, muy importante tener en cuenta. El primero, o uno de ellos, son algunos, es el mayor posicionamiento competitivo. No es lo mismo decir una empresa que se desenvuelve en un mercado local a una compañía que ha hecho un desarrollo o que participa en los negocios internacionales, ya sea por medio de las importaciones o ya sea por medio de las exportaciones. Es más, hay una evolución lógica, más bien una evolución metodológica, a cómo las empresas llegan a esa participación de los negocios internacionales. Desde las empresas que se desempeñan en un mercado local, desde las empresas que hacen exportaciones indirectas, desde las empresas que ya tienen un cliente internacional, hasta las empresas que ya tienen una producción en el extranjero, donde su intención y su inversión es intensa en los mercados internacionales, que estarían más acompañadas para el tipo de compañía como las globales o como las multinacionales. Pero sin duda alguna trae mayor posicionamiento para las empresas. Nuevos negocios y clientes, nuevo desarrollo, nuevos negocios. Hay muchas empresas que participan en los negocios internacionales porque quieren abastecerse al desarrollar nuevos negocios, también al desarrollar nuevos clientes, también pueden llegar nuevos negocios y pueden decir que tienen desarrollos en zona franca, pueden decir que tienen desarrollos en depósitos temporales, pueden decir que tienen desarrollos en zonas industriales internacionales. ¿Y qué los ha llevado a eso? O son o pertenecen a un sistema especial de importación o exportación, conocidos, llamados también en Colombia como Plan Vallejo desde hace muchos, muchos años. Mejora la imagen de la empresa y de la marca. Hay una mejora eminente de esa empresa, de esa marca. Y ahí lo podemos ver que no es lo mismo esa compañía que se mueve en el barrio a la compañía que ha llegado su imagen, su marca. Y empezando por ahí porque la compañía tiene que pensar en algo que se ocurre o todos los días está desarrollando esa planeación. Y es si hace una estrategia de estandarización o hace una estrategia de adaptación. Me encanta definir cuál estrategia, dependiendo del producto, dependiendo del mercado, qué es lo mejor que hace la compañía y demás. Puedo contar de allí, una de las compañías que asesoró en los Estados Unidos, Wellness and Healthy, en alguna oportunidad estábamos haciendo un desarrollo. La empresa compra aquí en Barranquilla y distribuye a Canadá y los Estados Unidos. Y me decían, queremos quitarle definitivamente las palabras en español porque nos movemos en Canadá y en Estados Unidos. No se las podemos quitar porque una reglamentación es el producto colombiano, sale desde aquí a otras partes. Y pensar en esa estrategia, tanto lo legal, lo cultural, como influye, si el verde es bien visto en un país, si es relacionado a lo fit, tal vez en otro país es relacionado a selva y enfermedad, como pasa en algunos países orientales. Entonces, esa imagen, pensar en esa estrategia de estandarización, pensar en esa estrategia de adaptación es vital. Me encanta y da posicionamiento en cuanto al producto, la marca, la imagen. No es lo mismo coger el producto X a un producto que diga, aquí importado por tales países donde se puede evidenciar quién más lo está comprando. Y para eso podemos coger empresas multinatinas, colombianas, de su producto, cómo lo mueven ese producto en el mercado local. Nuevos segmentos, llegan a nuevos segmentos, explotación de innovación, tienen que innovar, tal vez porque su materia prima tiene que comportarse diferente por reglamentaciones nacionales, reglamentaciones internacionales, tienen que innovar en la calidad, tienen que innovar porque la cultura, el desarrollo demográfico influye para poder realizarlo. Intercambio de productos y servicios, no únicamente las empresas que realizan exportaciones, sino también las empresas que buscan abastecerse en el mercado global. Esta semana, en una de mis clases, los estudiantes me preguntaban, Fabián, ¿y qué va a cambiar? ¿De verdad va a cambiar ese abastecimiento? ¿Qué va a pasar con esta nueva realidad en ese contexto del abastecimiento? ¿Las empresas comenzarán a mirar solamente el mercado local? Definitivamente no hay ningún país que pueda, su mercado local, abastecer toda la necesidad que tiene, tanto el sector industrial como la sociedad. Pero sí tenemos que llegar a desarrollar o fijarnos más en el mercado local, cómo mejoramos la calidad, la tecnología, la producción y, aparte de eso, también volver a mirar el mercado regional. Cuando hablo del mercado regional, estoy hablando de esos acuerdos que no son importantes, pero no han tenido gran impacto o han venido decayendo, como el caso de la Comunidad Andina de Naciones, como el caso de la Alianza del Pacífico, que tiene un gran, y ha venido teniendo una gran oportunidad. Pero ese intercambio de productos son completamente interesantes. Ampliación interna, y cuando hablo de ampliación interna, estoy hablando del recurso humano, estoy hablando de la logística, estoy hablando de la producción, estoy hablando del mismo marketing, del marketing electrónico, hay una ampliación interna. Una compañía que vaya o que participe en el mercado internacional, definitivamente también tiene que pensar de cómo reestructurar o ampliar sus factores internos. Aprovecha el movimiento de economía de escala, aumentar los volúmenes para disminuir un costo, un principio real, demostrable, e impulsa la relación y credibilidad local. Un cliente, en una negociación en España y Bilbao, me decía, son las primeras exportaciones, y nosotros, ustedes llegan al cliente de nosotros, porque aún no contamos con esa credibilidad acá, para firmar unas pólizas de responsabilidad social, de incumplimiento. Necesitamos generar un respaldo y un conocimiento. Definitivamente, las empresas que se mueven en el mercado internacional tienen una credibilidad diferente. Estos son esos principios por los que las compañías se buscan, alguno de ellos, ustedes acá me podrían mencionar, a cada uno le podría preguntar cuáles son esos beneficios, y todos me podrían nombrar algo diferente. Me podrían nombrar algo diferente para enfrentar esos mercados, esos beneficios internacionales. Dentro de ello, debemos de comprender que hay, o nos veníamos moviendo en un crecimiento global. Tal vez algunos me dirán, Fabián, la globalización no ha venido teniendo un desarrollo igual que hace muchos años. Estamos hablando de guerra comercial, China, Estados Unidos, estamos hablando de migración, estamos hablando de una serie de factores que venían frenando lo que eran los procesos globales. Pero dentro de esa globalización económica, no podemos negar en ningún momento que esa globalización ha facilitado las negociaciones y las transacciones, ha facilitado la migración y movimiento de personas, y allí vemos la influencia política, como Colombia, muchos países le quitan la visa y podemos entrar en ellos, pues precisamente por todos estos fenómenos y esta disminución de barrera. Y cuando hablamos de disminución de barreras, no únicamente hablo de las comerciales, hablo de las políticas, hablo de las culturales, de las sociales, de las tecnológicas, tecnológicas, todas estas barreras se han venido disminuyendo o se venían disminuyendo. Ya vamos a ver esa nueva realidad. Movimientos de capital e inversión y difusión del conocimiento. Difusión del conocimiento, podemos ver la fuga de cerebros. Y cuando pensamos en cuáles han sido esos factores precisamente que han permitido o que habían permitido esa globalización económica, debemos de tener, claro, dos grandes impulsores, si quiere llamarlo impulsores, si quiere llamarlo desarrolladores, como lo quiera llamar. Pero los dos grandes impulsores que ha tenido estos procesos globales han sido el desarrollo tecnológico y sin desarrollo tecnológico no podríamos hablar de la globalización actual. No podríamos hablar. Sin el desarrollo tecnológico no podríamos estar aquí en este foro. Sencillo. Así de sencillo. Los desarrollos tecnológicos han permitido la disminución de barreras y ahorita podemos observar que también ha permitido la disminución de barreras sociales donde post-COVID va a haber un cambio y va a haber una reestructuración, una palabra que es de moda, esa reinvención de todas las estructuras industriales. Y el otro gran impulsor que ha tenido la globalización empezó por la disminución de las barreras comerciales. Cuando los países se centraron a negociar acuerdos comerciales y buscaron precisamente disminuir todas esas barreras. dependiendo del nivel de integración. No es lo mismo un acuerdo de alcance parcial a un área de libre comercio o TLC a una unión económica o política. Cada nivel de integración tiene una serie de ventajas y tiene una serie de desarrollos. Pero las barreras comerciales sin duda alguna ha sido ese segundo gran impulsor del desarrollo global. El desarrollo tecnológico y la disminución de esas barreras comerciales. Ahora llega el COVID llega la pandemia y es donde podemos hacer diferentes preguntas. ¿Qué ha pasado en estos cinco meses? ¿Qué ha pasado en el confinamiento? ¿Y qué ha pasado desde Colombia? Y precisamente esos riesgos esos controles esas mitigaciones que tenemos que hacer lo voy a mostrar desde Colombia porque porque debemos de entender cómo funciona mi entorno cómo funciona el entorno global para poder desarrollar esa estrategia sin duda alguna internacional. Hay una nueva realidad. Hay una nueva realidad. Para algunos la pueden llamar desglobalización para otros la pueden llamar nueva globalización. cualquiera de las dos son válidas con unas muy buenas justificaciones. Hay diferentes teorías actuales donde demuestran de que el mundo está en una desglobalización y también está la otra parte de la balanza donde muestra de que el mundo está en una nueva globalización. estamos en una nueva realidad. Punta. Esa nueva realidad ha sido una nueva realidad política, es una nueva realidad económica, es una nueva realidad social, es una nueva realidad cultural, es una nueva realidad ambiental, que espero que nos haya servido ello, y es una nueva realidad tecnológica. podemos lanzar muchas preguntas donde usted las responda, es bueno o malo que estemos dependiendo tanto de la tecnología, en fin, pero cuando estaba armando el foro, me encontraba estas imágenes donde vemos esa nueva realidad. La verdad, cuando me toca ir a un centro comercial, anteayer me tocó ir, es triste, ver los almacenes vacíos, las filas en los bancos, muchos ya parqueadero gratis, parquea fácil, no hablando con nadie, no teniendo esa interacción que antes teníamos. Estamos en esa nueva realidad, y en esa nueva realidad voy a definirla, respetando la diferencia de opiniones, voy a estar en la nueva globalización, voy a irme a la nueva globalización, estamos en esa nueva globalización, y esa nueva globalización tiene un desarrollo tecnológico, se nos van a facilitar las transacciones internacionales, se ha podido ver el crecimiento de las transacciones electrónicas, el crecimiento de nuevas plataformas, hablemos nada más de la educación virtual, tengo colegas, compañeros, que tal vez eran resistentes a esta nueva realidad, a estas nuevas tecnologías, y ahora las manejan muy bien, para poder dar una clase, lograr la atención entonces, también de los estudiantes, es algo complejo, es una nueva realidad tecnológica, y en esa nueva realidad tecnológica, debemos de desarrollar negocios, debemos de movernos, debemos de desarrollar transacciones internacionales, debemos importar y debemos exportar, claramente que en los procesos de importación y exportación van a haber muchas cosas y más desde un país que van a seguir siendo físicas, una definición únicamente teórica que es un riesgo para que podamos entenderlo desde el punto de la administración del riesgo, el riesgo es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que impacte el alcance de los objetivos de los procesos y por consiguiente los objetivos institucionales, el riesgo es lo que me puede afectar los objetivos que tengo dentro de la negociación y en este caso en el negocio internacional, en la transacción internacional, la descripción, las características generales o las formas en que se observa o se manifiesta el riesgo identificado y las posibles consecuencias son posible efecto ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daño de tipo económico, social, administrativo, entre otros, rentables, de capital, de pérdida del negocio. Siempre le he dicho a los empresarios de que calcular el costo de una importación o el precio de una exportación es prácticamente imposible para que tengan abiertos de que cualquier factor externo, cambiémoslo, cualquier riesgo puede afectar directamente esa rentabilidad, puede afectar directamente ese colchón o esos imprevistos que tenía para manejarnos. ¿De qué estoy hablando? Un derrumbe en la carretera, una nueva inspección, un almacenaje, el buque no llegó, en fin, todos estos riesgos que tenemos en la logística internacional, pero ahora tenemos que hablar de que hay unos riesgos, que hay unos riesgos, tenemos que hablar precisamente que hay esos riesgos y al mencionar que hay esos riesgos en el desarrollo de los mismos debemos de tener estrategias para mitigarlas y los riesgos que voy a mostrar no son riesgos diferentes a los que siempre hemos visto en los negocios internacionales, pero voy a concluir cuáles he notado que han crecido en la pandemia. ¿Cuáles son entonces esos riesgos que tenemos? Y en los negocios internacionales, ¿qué pasa con esos riesgos? Esos riesgos que van desde lo cultural, esos riesgos que van desde lo regional, esos riesgos que van desde la compañía, desde el país, desde el mercado, qué pasa con cada uno de esos riesgos que se tienen en los negocios internacionales. Algunos riesgos en los negocios internacionales, y aquí enumero algunos riesgos que hay en los negocios internacionales, porque no alcanzaría el tiempo para mencionarlos y explicarlos todos. Idiosincrasia de un país es uno de los riesgos, problemas económicos, sistemas políticos, régimen tributario y cambiario, comerciales, riesgos de comerciales y de mercado, riesgos del sistema jurídico y riesgos en el régimen y la estabilidad política. Son algunos de los riesgos que al desarrollar negocios internacionales nos enfrentamos. Son algunos de esos riesgos que nos enfrentamos al momento de hacer un proceso de importación y exportación en tiendas como transacción internacional, ya sea una import, una export o una inversión extranjera. Nos encontramos con los costumbres, las ideas que se tienen en un país, nos encontramos con problemas económicos y ahí para los problemas económicos tendríamos que hablar de algo tan básico como el PPA, la paridad de poder adquisitivo que se tiene una moneda frente a otra, los problemas económicos, muy recomendable, pregunten cuánto vale una víctima que en un país con la otra y se compara y esa nos damos cuenta de la paridad que tiene la moneda frente a otra, el sistema político, la inestabilidad política que hay en muchos gobiernos, el régimen tributario cambiario, debemos de cotizar en una divisa, en la divisa que debemos de cotizar es el dólar, el yuan ha venido teniendo fuerza, ha venido desarrollando fuerzas, los riesgos comerciales y de mercado, los riesgos tan sencillos como saber si la empresa existe allá o no, el sistema jurídico vital, no soy abogado pero siempre voy a hacer énfasis en ese riesgo jurídico que se tiene y en el régimen de la estabilidad política, ese régimen de esa estabilidad política que está relacionada con el sistema político, pero aún no voy a mencionar pero debemos de tener en cuenta los riesgos que se tienen internamente, los riesgos organizacionales o los factores de los riesgos internos, es que si usted se quiere internacionalizar, tiene que tener en cuenta que hay unos factores internos que debe como mínimo hacer un diagnóstico, como mínimo debe realizar un diagnóstico de esos factores internos para tener un excelente desarrollo de la estrategia internacional, estoy hablando del recurso humano, el personal cuenta con conocimiento aduanero, con conocimiento cambiario, con conocimiento multicultural, los sistemas de información, nuevas tecnologías de información, los recursos económicos, algo tan sencillo como saber el nivel de endeudamiento que tiene usted en la empresa, si hay un requerimiento internacional, pueda responder a él y la naturaleza de las actividades de la entidad, qué puedo desarrollar y qué no puedo desarrollar. Una de las empresas que manejo los negocios internacionales, procesamos productos hortifrutícolas, es decir, que se hacen pulpas, jugos, mermeladas, conservas de mujeres víctimas de la violencia del norte del valle, nos han llegado requerimientos de que requerimientos que si podemos hacer, sencillo, jarabes homeopáticos, hay que cambiar la línea de producción para hacer un jarabe homeopático, pues sencillo, no está dentro de nuestras actividades, no contamos con los permisos, hay que cambiar el sistema productivo, la respuesta por muy bueno que sea el negocio, es un rotundo no porque no es parte de nuestra naturaleza empresarial, no es parte de esa naturaleza empresarial, estos riesgos como se traducen a la pandemia, estos riesgos como llegan a la pandemia, como en una negociación internacional cuáles son esos riesgos que se han venido incrementando, repito que lo que hice fue coger los riesgos que tienen los negocios internacionales y lo que ha pasado en estos cinco meses son los que considero que son los riesgos que más se han enfrentado las empresas al momento de desarrollar una importación y exportación, sea una empresa que ya realice operaciones o sea una nueva empresa que ve la necesidad de participar en los negocios internacionales y quiero mostrar mucho cuidado no me vayan a malinterpretar quiero mostrar de quiero mostrar que uno de los problemas precisamente que ha generado ese riesgo ha sido la necesidad de emprender no estoy diciendo que no emprendan mucho cuidado pero me han llegado muchas preguntas y consultas de personas y empresas que ven una nueva oportunidad de negocio en esta pandemia y eso tiene que seguir pasando tiene que seguir emprendiendo tenemos que desarrollar nuevos emprendimientos pero dentro de esa necesidad de emprender cometen errores en la negociación internacional quiero ser claro en ello veo como personas naturales y personas jurídicas ven una nueva oportunidad y en esa nueva oportunidad no tienen en cuenta los riesgos que tiene una negociación internacional no es únicamente decir que quiero importar y que quiero exportar y es que importar y exportar tanto para las personas naturales y las personas jurídicas se vuelve muy fácil contactar un proveedor en el extranjero o se vuelve muy fácil conseguir un cliente en el extranjero porque están a un clic punto y ahí coloco varias de esas plataformas que tal vez conocemos y hemos comprado por ellas y hemos visto oportunidades de negocio pero en esas oportunidades de negocio por estas plataformas es donde salen riesgos y donde no los mitigamos y esos riesgos o el primer riesgo que voy a enumerar es precisamente lo que está relacionado con el riesgo político y ojo que no voy a inclinar el riesgo político al sistema de gobierno de un país para nada no voy a enfocar este riesgo político a ese sistema de gobierno de un país lo voy a inclinar primero a la idiosincrasia y a las costumbres mercantiles de un país comprar vender a nivel local no es lo mismo que comprar y vender a nivel nacional punto si hay diferencia entre una negociación en el mismo país por regiones Nariño la costa la parte cafetera el centro el valle hay diferencias en la idiosincrasia en una negociación local cuanto más a nivel internacional me he topado con empresarios que están y han tenido problemas en esos requerimientos en ese mercado porque ese mercado tiene una ideología diferente punto porque ese mercado sus exigencias y sus prácticas mercantiles son diferentes a las nuestras empezando que si ahí hablamos de costumbres mercantiles no es lo mismo vender en un incotar S-Bor o DDP en Colombia que vender en un incotar S-Bor o DDP en ciertos países europeos y lo he hablado con diferentes multinacionales les he hecho peritajes como trainer de esas negociaciones S-Bor y DDP que son completamente diferentes tanto por las prácticas mercantiles como nuestro entorno que nos encierran que no nos permiten desarrollarlas de la misma manera pero no hablemos de incotar únicamente hablemos de otros factores hablemos de factores como que en ese país no es importante tener una certificación de calidad para X producto y cuando hacemos el pedido cuando hacemos el requerimiento es cuando hay problemas a nivel local porque la referenciación no está bien en el certificado de conformidad porque la referencia no está bien en el producto porque no fueron claros o el proveedor no es claro con un número o con una identificación del producto como código general con la referencia me ha pasado porque no es lo mismo utilizar un producto para uso médico que para uso civil entonces debemos de comprender que las costumbres mercantiles en cada país esa idiosincrasia en países de lo lejano oriente donde tienen un desarrollo donde venden sin complicaciones a diferencia de países como el nuestro ahora nuestro como mitigar tal vez la respuesta sea suficiente para algunos tal vez la respuesta para otros ya la sabíamos y tal vez para otros sea suficiente porque esto no es decirles que 2x más 4 despejamos una fórmula matemática y cumplimos riesgos no esto no es hecho en un laboratorio cada uno tiene unas prácticas mercantiles y unas ideas de negociar diferentes esas costumbres esas costumbres esas costumbres y esa idiosincrasia cambian cada país así estén a un clic mucho cuidado me he encontrado empresas que tienen problemas es que hablé con mi proveedor de otro país lo conocí en una feria en una de las ferias más importantes a nivel mundial creí que era serio me dijo que tenía todas las certificaciones pero acá para poder importarlo necesito un certificado de conformidad pero en el momento de liquidar ese certificado de conformidad ellos no me dan la información suficiente busco a quien endosar eso es un sobrecosto buscar a quien endosarlo porque va a cumplir 5 años con los parámetros aduaneros de una importación o pierdo la mercancía ya le pagué es que las culturas no piensan igual son abiertos al mundo punto muchas veces nos dicen que Colombia es muy complicado en estos términos de negociación aduanera ilegal muchas veces hacen cosas bien complejas pero esto también está relacionado con los sistemas jurídicos ilegales no ilegal ilegal hago la pausa ¿por qué los sistemas jurídicos ilegales? usted no pretende emprender en un proceso internacional no pretende incurrir en un proceso internacional o no realice un proceso internacional de la misma manera porque los sistemas jurídicos ilegales están cambiando y han cambiado muchísimos en esta pandemia para unos productos más que para otros claramente pero hace muchos hace varios años cuando hablamos de barreras del comercio internacional y hablamos de los límites voluntarios a las exportaciones era complejo buscar un ejemplo ahora es muy fácil darlo es que los países han prohibido muchos exportación de tampabocas insumos médicos guantes alcohol medicamentos porque tienen que cubrir una necesidad local punto el sistema jurídico y el sistema legal han venido cambiando es que he sido un importador desde siempre es que vengo importando mi producto es que siempre las he realizado y ahora me están molestando por cuestiones que antes no lo hacían es que el sistema jurídico es muy importante porque tenga en cuenta algo una cosa es un proceso de importación y otra cosa es un proceso de exportación a veces no lo dimensionamos y me ha pasado porque he hecho el sondeo tanto estudiantes están pegados a la teoría y tanto empresarios donde creen que por el hecho de que el producto salga del país de origen significa que vaya a ingresar al país de destino son dos cosas diferentes que el producto haya salido de China Estados Unidos Malasia India Italia Francia Costa Rica México Nicaragua no quiere decir que vaya a ingresar a Colombia porque los sistemas jurídicos son diferentes porque los sistemas legales son cambiantes y son completamente diferentes esos sistemas jurídicos y esos sistemas legales ¿cómo mitigo ese riesgo político legal e idiosincristo? gracias sencillo lo llamé información básica ese gran riesgo lo llamé información básica y es una información básica que no puede ser obvia que hay que entrar a confirmarla cuando hablo que hay que entrar a confirmarla la primera información básica que debo confirmar es la información legal pero esa información legal hago referencia o estoy haciendo referencia a la información de la empresa y el tipo de empresa que es usted una cosa es que usted sea persona natural y otra cosa es que usted sea persona pública es que estoy viendo la oportunidad de poder comprar por estas plataformas poder exportar yo le hago la pregunta ¿quién es usted? es una persona natural es una persona jurídica para las personas naturales tenemos unos topes para hacer procesos internacionales y como persona natural podemos hacer procesos internacionales claro como viajeros cuando vamos o llegamos del extranjero hay una modalidad un régimen una modalidad que se llama importación exportación por viajeros ahí es donde tenemos unos límites de lo que podemos ingresar y no podemos ingresar yo puedo comprar por alibaba yo puedo comprar por aliexpress me viene por tráfico postal o me viene como importación ordinaria ya me conocí en otros países como importación definitiva como persona natural solamente puedo hacerlo dos veces al año así tenga root así tenga marcadas las casillas y si me paso de las dos veces me convierto en un importador ocasional me dice la norma tengo que pasar al régimen como persona natural tengo que estar registrada persona jurídica perdón tengo que estar registrada en el root tengo que tener objeto social claro tengo que identificar si de verdad puedo importar ese producto porque es tremendo la publicidad que se veía en redes ha disminuido de la venta de tapabocas de la venta de guantes muchas veces decían con invima sin invima como los ingresaron si no tenían ese invima la segunda información básica sea usted importador o nuevo importador exportador o nuevo exportador es conocimiento del producto cuando hablo del conocimiento del producto es que usted lo logra identificar todo desde sus componentes todo porque hay componentes porque hay reglamentaciones de etiquetado que en ciertos países no los están aceptando o han cambiado su clasificación arancelaria bien importante esa clasificación arancelaria y por qué muy importante esa clasificación arancelaria porque esa clasificación arancelaria me va a decir lo que necesito para poder importar o exportar el producto súper importante debo tener conocimiento del producto el último foro de mi amigo Raúl Escobar aquí en IC Come fue la norma de origen el beneficio de la norma de origen en pandemia para hacer una norma de origen debo tener conocimiento del producto saber y poder llevarla a una preferencia arancelaria y la otra recomendación que hago es conozca las barreras comerciales y para esas barreras comerciales estoy hablando de las barreras arancelarias y no arancelarias y ojo porque hay una nueva realidad conforme a eso hay una nueva realidad no para todos los productos pero así se importa es que hace cada año importo determinados productos ya se viene la época de diciembre ya hay muchos pedidos ya hay muchas mercancías que van a ingresar para diciembre y estamos en una nueva realidad y esa nueva realidad está cambiando todos los días hay una emergencia y en pero de esa nueva emergencia están cambiando las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias productos que si los traes de países donde no tenemos acuerdo comercial ingresan con 0% arancel por la emergencia por cubrir la necesidad particular pero voy a ligar esta mitigación de este riesgo con lo demás así tenga arancel cero usted debe tener muy bien sus componentes legales y conocer muy bien el producto para que no vaya a tener problemas al momento de importarlos y hay unas nuevas barreras no arancelarias por ejemplo voy a mencionar de nuevo los productos que he tomado como referencia tapabocas y guantes tapabocas una cosa es tapabocas de uso médico y otra cosa es tapabocas para uso civil unos tienen licencia el otro no pero hay todo un acompañamiento jurídico que usted debe tener no podemos decir que si importamos un tapabocas de uso médico me lo retuvo la aduana lo voy a cambiar a un tapabocas de uso civil tal vez lo pueda nacionalizar de uno pero más adelante puede tener problemas dependiendo a quien se lo haya vendido y la justificación y demás hay una nueva realidad en cuanto al conocimiento del producto y en cuanto a las barreras comerciales para poder identificar por lo tanto la única manera de mitigar este riesgo es que esté actualizado la actualización de su producto y de su empresa es vital para esa actualización voy a hacer la cuña voy a hacer la promoción lo pueden hacer con ICComes punto como que ha pasado con el producto quién lo ha importado tienen unas bases de datos para poder hacer no hay que ir a un consultor el consultorio es como el de la universidad trabajo en ella donde podemos tener cercanía empresarial y podemos hacer esos requerimientos la manera de mitigarlo es que sea actualizado y el segundo riesgo que he visto como se ha incrementado en esta pandemia es precisamente el riesgo del mercado cuando hablo de los riesgos del mercado estoy hablando del fraude la inexistencia de las empresas es verdad que con la empresa que estoy negociando allá existe o no existe o cumple con las características que necesito la insolvencia o el impago tal vez me hagan el pedido y no sepa si me van a pagar o no me van a pagar la no conformidad en cuanto a calidad plazo y entrega no estoy conforme con la calidad del producto no fue lo que me prometieron no estoy conforme con los plazos de entrega no estoy conforme con la entrega como la realizaron y hay problemas en la entrega tipos de cambio otro de los grandes riesgos que hay esos tipos de cambio y esa variación que tiene la tasa de cambio hemos tocado tasas de cambio muy altas son riesgos del mercado que aumentaron en la pandemia considero estos dos riesgos súper importantes ¿cómo los modifico? condiciones y verificados ¿cuáles son las condiciones y verificados? esa es mi recomendación para mitigar estos riesgos condiciones en cuanto a qué y verificar en cuanto a qué condiciones verificar puedo contar con un broker en el extranjero y puedo contar con ese broker en el extranjero con agentes cámaras de comercio documentos soportes auditorías contar con brokers hay muy buenos agentes acá que tienen que tienen filiales y sucursales en el extranjero para entrar a verificarlos y ya hay países donde no hay confinamiento están operando el 95% 90% ya están trabajando todos puedo ir a ese agente las cámaras de comercio son un apoyo fundamental las bases de datos para ver si le han vendido a Colombia a otros proveedores a otros clientes eso sí lo puedo verificar fácilmente desde acá vuelvo a decir si se come puede ayudar en ello auditorías es que voy a hacer auditorías si ustedes tienen los certificados de calidad de conformidad que yo necesito para importar el producto tasa de cambio sepa mitigar y sepa manejar el riesgo cambiado y cuando hablo de que sepa mitigar y sepa manejar el riesgo cambiario no me voy a ir a decir de que cree coberturas cambiarias no estoy diciendo que estoy en contra de ellas las utilizo son muy buenas pero antes de la cobertura cambiaria ¿cómo mitico ese riesgo de la tasa de cambio? haga proyecciones juegue con escenarios optimista moderado y pesimista ¿qué pasa si la tasa se comporta en un escenario normal? ¿qué pasa si la tasa sube? ¿qué pasa si la tasa baja? a los importadores y a los exportadores se benefician de manera diferente ¿qué porcentaje de imprevisto le voy a manejar a una tasa para no perder frente a dólar? y ojo que no me haga perder competitividad una cosa es colocar una tasa con una tendencia a la alta o la baja para exportar otra cosa es colocar una tasa con una tendencia a la alta o a la baja para importar pero tener claro ese comportamiento de la tasa porque en la negociación internacional antes de ejecutar el negocio esta es una decisión estratégica mía esta es una decisión estratégica empresarial cuando ya me confirmen la orden de compra cuando ya me confirmen la cotización voy a negociar cuando ya me confirmen en medio de pago hoy y hago una cobertura a cambiar y antes no puedo hacerlo y el tercer punto y para mí es uno de los más importantes el contrato internacional cuando hablo de un contrato internacional estoy hablando de si no va a firmar un contrato internacional estoy hablando de la cotización con las condiciones necesarias la orden de compra con la aceptación o la modificación de esas condiciones con la adaptación de las condiciones del vendedor y si es posible firme un contrato internacional va a verificar va a mitigar muchísimo los riesgos del mercado empezando que para firmarlo necesito los datos de la empresa y los datos del representante legal y ver si existe o no claramente un juicio un tribunal de arbitramiento internacional tiene costos muy altos pero un contrato internacional no se firma con o pensando en ir a un tribunal internacional se firma pensando en poder mitigar los riesgos de la negociación y de los negocios internacionales para ello tener en cuenta todas las pautas del contrato no es lo mismo un contrato de un joint venture no es lo mismo un contrato de maquila no es lo mismo un contrato de comercialización no es lo mismo un contrato de compraventa y ten en cuenta que para firmar un contrato internacional tiene que tener presente la convención de las naciones unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercancía de las naciones unidas usted quiere saber de contratos internacionales baje y léase la convención de viena de las naciones unidas de contrato de compraventa léalas porque mucho cuidado los 5 ter solo cubren todo lo relacionado a la entrega no cubre todo lo relacionado al negocio porque hay muchos problemas en la utilización de los 5 ter para firmar el contrato internacional tenga en cuenta y lo llamamos hay un trainer que lo llama el sandwich de la negociación internacional tenga en cuenta el contrato la CIS y el incotrato téngalos en cuenta cuando usted tiene en cuenta las naciones unidas donde más de 89 países se han acogido a ellos son los parámetros de un contrato usted elabora el contrato internacional y usted sabe utilizar muy bien el tema de los incoters ahora sí firma un contrato internacional ah es que no voy a firmar un contrato internacional porque no lo aceptó le hacen las naciones la convención de viena la CIS y firme y haga los parámetros contractuales en la orden de compra y la cotización punto eso se llama la arquitectura del negocio tenga clara la arquitectura del negocio pero si usted le cotizan por whatsapp y usted por whatsapp da un yes y esa es la orden de compra déjeme decirle que usted no mitiga los riesgos y debe mitigar los riesgos y los riesgos se mitiga con una evidencia contractual y la evidencia contractual va desde los chatos el mail de la negociación hasta la orden de compra de la cotización y ojalá el contrato internacional porque el incoterms no lo mitiga todo hoy veía un debate en LinkedIn donde decía deben de estar el incoterms en una factura comercial con la nueva normalidad que se hagan de las facturas es que el incoterms en una factura es el resultado de la negociación punto no más yo puedo escribir sea ahí como incoterms pero en el contrato en la orden de compra en la cotización debe estar muy claro y muy bien redactado y mucho cuidado con los dibujitos que nos han hecho unos daños enormes en decir de que el buque se va a hundir o todas las otras cuestiones que no tienen que ver con los cintos de esta manera es mi recomendación desde mi experiencia que se pueden mitigar los riesgos en la pandemia que más he visto que se han incrementado hay unos riesgos logísticos al momento de hacer la operación riesgos en el transporte riesgos en el cargue y el descargue robos y hurtos contaminaciones infraestructura y riesgo de control si yo he firmado un muy buen contrato con una muy buena negociación de IncoTed puedo identificar quién asume cada uno de estos riesgos porque el hecho no es decir que vendí FOB Buenaventura hubo una asunada hubo una huelga y no se movieron los transportadores y porque vendí FOB Buenaventura no puedo entregar eso no depende de la IncoTed eso depende de la fuerza mayor y la fuerza mayor no la cubre IncoTed la cubre el contrato la cubre la CIS es aprender a negociar y aprender a dejar vínculos contractuales para terminar me encantó les aconsejo que lo sigan en las redes lo que colocó y se comes esta semana que dijo Juan Domingo Perú y cae perfecto para concluir el fondo el comercio exterior de la nación debe orientarse hacia el abastecimiento interno y la consolidación y diversificación de los mercados de importación y exportación a fin de obtener términos de intercambio juntos y equitativos muchas gracias recuerden que si hay alguna pregunta la pueden escribir por el chat y en este momento el conferencista la resolverá preguntas 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 hay Valentina no te veo preguntas si tenemos una pregunta cual cree usted que es la mayor afectación si la hay post COVID-19 que sufrirá la economía en cuanto a los negocios internacionales muchas gracias cual es una repítemela cual cree que es la mayor afectación post COVID-19 que sufrirá la economía en cuanto a los negocios internacionales en cuanto a los negocios internacionales post COVID-19 la mayor afectación de la economía puedo dividirlo o puedo mostrar lo que estoy viendo y lo que he analizado que la parte social y la parte tecnológica va a tener una gran influencia en la economía las empresas en esta reinvención van a tener que tomar decisiones si la infraestructura que venían manejando comúnmente la siguen o si crean una nueva infraestructura para dar el desarrollo del negocio nuevas propuestas en negocios internacionales nuevas apuestas post COVID la economía en especial la de Colombia debe seguir apuntándole al desarrollo agrícola 100% al desarrollo agrícola y en lo que somos fuertes en cuanto a las importaciones como nos tecnificamos para mejorar los procesos y para poder competir a nivel global pero los cambios van a ser sociales y van a ser tecnológicos desde mi punto de vista todavía falta mucho por decir falta mucho por ver qué va a pasar pero es como lo veo desde el punto de vista de Colombia muchas gracias John Mateo Gutiérrez pregunta cuál es la mejor forma para proteger el pago de una mercancía cuando el cliente solicita crédito a 30 o 60 días la carta de crédito sin duda alguna la carta de crédito es el medio de pago más seguro que hay el que quiera saber y manejar sobre carta de crédito les recomiendo que lean la UCP600 de la Cámara de Comercio Internacional o la Internacional Chamber of Commerce la UCP600 tiene que haber una actualización pronto sin duda alguna pero la carta de crédito es más la versión de los 50 2020 se integró un poquito con la UCP600 pero la UCP la carta de crédito no si no conozco el cliente si definitivamente no lo conozco y me pide de que le dé una financiación a 30 días 60 días sin duda alguna sin carta de crédito no lo recomendaría puedo mitigar ese riesgo con un 30 un 50% que no anticipado con orden de compra y un 50% si mi producción dura 30 días al momento de o entrega documental al momento de embarcar no embarco hasta que no vea consignado el otro 50% si no quiere manejar carta de crédito pero si un cliente me llega a decir de que no quiere manejar carta de crédito me da muy muy mala espina porque un crédito finalmente una carta de crédito es una aceptación o es un crédito que tiene el importador con su banco si no tiene no puede desarrollar una carta de crédito me da mala espina en la negociación ¿Alguna otra pregunta que quieran escribir por el chat? o micrófono abierto bueno espero que todo haya quedado muy claro si no ahí están mis datos cualquier duda con el mayor de los gustos ¿no hay más preguntas Valentina? No señor ISECómez agradece a cada uno de los participantes del foro por su asistencia y extiende la invitación a que se vinculen a los próximos eventos síganos en Facebook e Instagram como arroba ISECómez agradecemos de nuevo al profesor Fabián Andrés Mejía por compartir su conocimiento y estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para los asistentes feliz tarde hay una pregunta Valentina y creo que es una pregunta muy interesante del doctor Rafael Rodríguez Araba un saludo para el doctor Rafael Rodríguez Araba y es bien bien importante sobre los costos ocultos de las importaciones claro que sí creo que los costos ocultos que se manejan en una importación desde es la falta de mitigación de los riesgos o la falta del conocimiento que hay precisamente en la cadena logística en el proceso que puede generarse desde una inspección hasta un retraso de la motonave muy interesante que podamos formar un tema sobre eso lo vamos a considerar muchas gracias muchas gracias hasta una próxima ocasión recuerden seguirnos en nuestras redes sociales gracias